Música Mirando tu retrato me puse a imaginar Tu juventud lejana, la que hoy extrañarás Y detenidamente te miro caminar Pareces ya cansado, sin fuerzas para andar Tus ojos al mirarme, cuantas cosas dirán Tal vez tengan secretos, que me querías contar Tal vez algún consejo, que me enseñe a mirar Que la vida se pasa mi viejo, que la vida se te va Por eso viejo no me digas que te vas Yo quiero verte sonreír al despertar Salir al patio a caminar Y con mis hijos conversar Yo necesito tu cariño y tu amistad Háblame viejo de tus tiempos con mamá De tu tristeza y de tu felicidad Si alguna vez yo te ofendí Promete que lo olvidarás Dame un abrazo Mi querido y viejo amigo Mi querido y viejo amigo Papá Tus ojos al mirarme, cuantas cosas dirán Tal vez tengan secretos, que me querías contar Tal vez algún consejo, que me enseñe a mirar Que la vida se pasa mi viejo, que la vida se te va Por eso viejo no me digas que te vas Yo quiero verte sonreír al despertar Salir al patio a caminar Y con mis hijos conversar Y con mis hijos conversar Yo necesito tu cariño y tu amistad Háblame viejo de tus tiempos con mamá De tu tristeza y de tu felicidad Si alguna vez yo te ofendí Promete que lo olvidarás Dame un abrazo Mi querido y viejo amigo Mi querido y viejo amigo Amén 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 Amén